Era una pareja hermosa, todo estaba por venir Firmaron el reglamento, a un bar debemos ir Todo era cajetilla, vivía en un mundo feliz Swing in el ámbar, swing in el ámbar, swing in el ámbar Nos vamos a divertir ¡Ahora vos, Marci! Ella se quedaba sola y el muchacho conoció Se hicieron ojitos, al poco tiempo la peinó Parecía que el muchacho le caía súper bien Ahora la dama del ámbar pone otro mantel Swing in el ámbar, swing in el ámbar, swing in el ámbar Nos vamos a divertir Le gustan los triangulares, todo le viene bien Esos sí que son titanes, muchos se quieren prender A pesar de todo, él las perdonó No duró mucho tiempo, el muchacho le insistió Swing in el ámbar, swing in el ámbar Swing in el ámbar, nos vamos a divertir Swing in el ámbar, swing in el ámbar Nos vamos a divertir Swing in el ámbar, swing in el ámbar Swing in el ámbar, nos vamos a divertir Swing in el ámbar, swing in el ámbar